oración de bendición para el mes de marzo amado dios hoy me acerco hasta ti con un corazón lleno de ilusión y fidelidad para darte gracias infinitas gracias por la alegría de vivir este nuevo mes de marzo gracias señor por tus bendiciones y las victorias gracias por haberme bendecido en el mes de febrero y por haber cuidado de mí y de mis seres amados gracias por el don de la salud por nuestro cálido hogar por los sueños que se convierten en realidad por el pan que siempre llevas a nuestra mesa por todo tu amor y tu bondad gracias por haberme dado tu mano cuando sentí que no podía seguir avanzando y gracias por hacerme sentir que nunca estoy sola padre padre celestial hoy inicia el mes de marzo y desde ahora quiero poner en tus manos todos mis anhelos y actividades por favor guíame y acompáñame durante cada uno de los 31 días de este mes por favor rodeame con tu amor bendice mi vida la vida de las personas que amo ayúdanos a abrir caminos y permite que cada cosa que hagamos nos salga bien y si tuviéramos que afrontar alguna dificultad te suplico padre celestial que nos des tu fuerza y tu sabiduría cuídanos con amor danos la oportunidad de ser mejores personas y ayúdanos a salir adelante te pido también padre mío por aquellas personas que viven algún tipo de necesidad amado dios por favor colma de salud a los enfermos llena de esperanza a los que sufren desborda prosperidad en los necesitados y colma el mundo con la intención de servir crear y compartir gracias señor por escuchar mi oración y por tu amor sin igual de mi parte viviré este mes con confianza y alegría porque tú siempre estás conmigo haciendo que mi vida sea perfecta por favor ayúdame para que cada nuevo día mi fe sea más fuerte ilumina mi sendero y permíteme avanzar por dulces caminos de dicha recuerda suscribirte a mi canal activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir así me ayudas con mi propósito de ayudar más gracias gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical gracias por ver el video